¡Viva! 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 Ya nunca va a volverlo a hacer Y la idea es porque yo quería que no había vuelto a sufrir Yo nunca había querido a ti Hoy es rueda de mi montaña Y que a ti te cuesta de mi alma Y es un sueño de mi mujer O desparce Y que no me paga Y que no me paga Mi vida es porque yo quería que no había vuelto a sacar Te amo de amar el golicón Y estas son las que son los bravos, pero como yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no recuerdo, yo sé que me querían Y sé que me adoraban, por su razón quiero regresar Te voy a esperar, te voy a esperar La voz de amar el golicón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y a un sol me pongo a llorar Te fuiste, no recuerdo, yo sé que me querían Y sé que me adoraban, por su razón quiero regresar Te voy a esperar, te voy a esperar La voz de amar el golicón Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Te voy a esperar, no recuerdo Vamos a continuar, por esto tenemos más musiquitas compadres Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Y no se me quede, compadre No se me quede ¡Uno para ti! Ese caballito es el ritmo más sensual Yo vuelo contigo, se me oportunidad Ese caballito es el ritmo más sensual Yo vuelo contigo, se me oportunidad Bailar en duranguense es la moda más sensual Yo vuelo contigo, se me oportunidad Bailar en duranguense es la moda más sensual Yo vuelo contigo, se me oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¿Cómo ando? Tengo, padre Feliz, feliz Feliz, feliz Diaz, diaz, diaz ¡Otra, liga, elena, la tensa! ¡Gol, sencilla! ¡Otra, liga, elena, la tensa! ¡Otra, liga, elena! y ah ya estamos por aquí la muchacha por este lado le estamos viendo venado que bonito que bonito eh gracias hay una canción hay una canción hay una canción con la que empezó la onda del Duregueta también una cumbia Michele y este es mi compadre el novio y este es mi compadre hey 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 oh 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 acuérdate cuando empezaba este es la beca yo te veo yo te veo novia de esta loco 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 ¡Loco! ¡Gracias! Ella es la venta, yo, 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 novia, esta todo loco, 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 loco ¿Pero loco? Mio loco loco Y ella es lo que está Eso es lo que está ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! Dios se va a la bella Voy a desacudar Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Señora esta azúcar Dígale que quiero verla Dígale que me perdone Y que así somos los hombres Señora esta azúcar Por favor no me la niegue Y si yo no quiere beber Dígale que tengo ese ramo de flores Por qué me quieres asustar mis errores Dígale que soy el que más me ha querido Que los reproches los diré al olvido Dígale que ahora que he estado llorando Por qué este dolor no me manda acabando Por pensar en ella mi voz de verdad Y con esta excelente pasión es que adoro Y con esta excelente pasión es que adoro Mi corazón es que adoro Si me eres pacífica, por favor no me la nieguen, y si ya no quédeme, no quédeme lo diga de frente. Y la ley que tenga este ramo de flores, hasta que ya quiero que saltan mis arroces, y ahora siempre soy el que nada ha querido, que lo reprochen los tídeos y los tídeos y los tídeos. Y la ley que tenga este ramo de flores, hasta que ya quiero que saltan mis arroces, y ahora siempre soy el que nada ha querido, que lo reprochen los tídeos y los tídeos y los tídeos y los tídeos y los tídeos. Y la ley que tenga este ramo de flores y los tídeos 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 y los tídeos. Y esta canción se dedicamos a todos los novios, que de repente con la novia tienes la mano por aquí, la mano por allá, más por allá, se llama el travieso o el mano larga, compadre, especialmente para Jorge Ricardo. Y ponen la mano aquí, que tengo allá. Y yo soy un travieso, me dicen mis hermanos, porque cuando era chico no me ha amarrado la mano, tal vez que era por eso, que soy un malo larga, cuando estoy con mi novia, no me resisto a tu gana. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá, y la respuesta que no es pues a mí me da. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá, y el caso de mi novia, que hay alguien en mi mamá para. ¡Regrito! ¡No se lo vio ver! ¡Un ratito! ¡A más, a más, a más! ¡El otro ira el cine, me gusta a mi abuela, que le va que la media, que le rodea el cartel! ¡Vino la policía, me pide invitaciones, que os dirías que esa mano traía buenas intenciones! Pongo la mano aquí, pongo la mano allá, y el caso de los que hace vergüenza a mí me da. Pongo la mano aquí, pongo la mano allá, y el caso de mi novia, con cañer en mi papá. ¡Parellito! ¡Parellito! Dicen que hizo la mano en el secundar No importa la mía, ya no importa la cal De lucha de perdidos, solo te pido Dios Si acaso es un castigo, están con los mandelos Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y la vuelta más, la que me gusta a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y la vuelta más, la que me gusta a mí me da Y ella viene mi carnal A todas las muchachas les quiero completar Quiero la estiga mirada, pues no lo hace por maldad Es que tiene un defecto y esa es la realidad Es que como está ciego, la tiene que tocar Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Y no que se molesta, que vergüenza a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Tengo un defecto y quieto, que ahí viene mi mamá ¡Suscríbete al canal! 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 de Dios, ya con estas velas vestidos, pero desde una cajita, para que sigan cantando el torrito de Juan Marta, también pidieron, otro más, ahorita le dedicamos, vámonos, se llaman por ahí, voy a danzar, por ahí están en los temas, temas de los cuatro blancos, y bueno por ahí continuamos bailando, divirtiéndonos esta noche aquí en Santa Clara, ¿qué pasó? Por abajo compadre, ya de una vez, ándale, ahorita nos bajamos ya de una vez, sí, ahora, hasta continuar, dice más, bueno, sí, otra vez a bailadoras, continuamos, gracias por recibirnos, échale. ¡Gracias! 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 Que no se me hagan, que no se me hagan, que te esfora de amor Y cuando llegue el sur, la tristeza será Y pa' yo me va a caer, te esfora de amor, te esfora de amor Te esfora de amor En un carro, un delabrailer, un autoboy trescientos Se aturió Chuy y Mauricio, muy felices y muy contentos Que viva a imaginarse Que los banca eran de abuerdos Fueron cuatro ciencias libres De botas que habían tirado En jugada del destino Y bien como les paro Le dieron raíz al contrario Y les pagó por palazos En el asiento y atrás Fui a la muerte y manda animando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Chiquedo al lado derecho Y Mauricio Y Mauricio al otro lado Una tumba en San Ignacio De dos familias llorando Cantando osados miradores Acá de los de Durango Y en bolas y emborracheras Al vano los extrañados Un granpos Y en plancha enchilar Es fíjalo Y ya no volverás a abierto El troque en vida maciosa El bromo de los caneros Sin vida fuimos a ver Brindemos por los recuerdos Brindemos por los recuerdos Brindemos por los recuerdos Brindemos por los recuerdos Nunca deja de mover, se quita misa de bailar Se rica todito, se ha hecho cuando se vaya a besar ¡Eh! ¡Si se ha pasado mal! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Nunca deja de mover, se quita misa de bailar Se rica todito, se ha hecho cuando se vaya a besar ¡Eh! Se rica todito, se ha hecho cuando se vaya a besar No quiero control el alma que se llama corazón Nunca deja de mover, se quita misa de bailar Se rica todito, se ha hecho cuando se vaya a besar ¡Eh! 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 ¡Que se va a matar! Teníamos otra canción Esto, que bonito, miren compañeros La zona que están en la zona, sí, lo que se vio bonito Buenas chicas, que bonito ¡Oye que salga el grito a las mujeres! ¿Todavía tienen jugones? ¡Que se va a matar! 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 Vamos a continuar a abrir con la música para mi amigo y a mí mismo que hizo esa canción Con todo respeto, a ver cómo nos sale, ok? Échale ganas, pues vámonos Seguimos con esa mención que más o menos dice así un parito Que no por esa negra si no nos podemos olvidar Aunque sea la tocada que nos dice ¡Ah! ¡Dice! ¡Que se va a matar! ¡Vamos 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 a matar! ¡Gracias! 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 Ya está, carnalito. Salud para los de la rana, compadre. Salud. Y para toda la gente que está gustando, salud, compadre. Para toda la gente que viene por allá de Marte también. Qué bueno que estamos por acá también. Ateneciendo a toda nuestra gente. ¡Qué bueno, cariño! ¡Un turnito! ¡Qué bueno, cariño! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 que se va a salir a ser campeón no me voy a dejar no me voy a dejar no tienes un amor no quiero detenerte sin gran oportunidad no quiero verte solamente oh 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 en cada momento en cada momento y te quiero ¡Aquí está! ¡Aquí está! A veces yo te miro en tu barra Como si algo te pasara Te oculto de verdad El que me son Que tú solo me olvidas Que tú quieres que sigas Este tanto que me quieras Tengo que desmuntar Que yo te quiero más Olvídense en el saldo Que hace un año No te olvidarás Todo mi corazón No te olvidarás No tienes un amor No quiero verte tristeza No te olvidarás No quiero verte en el saldo No te olvidarás Te voy a demostrar Porque ya nos estamos secando Señoras alzame tres compadres Pero a mi se me hace que yo Que mojado a todos siglos secos ¿Verdad? Así es, sí Nos vamos a recordar que nosotros Se ordenamos con nuestra música Para Santa Clara ¡Con mucho cariño! ¡Sorreco! ¡Sorreco! No te olvides No te olvides No te olvides Sorreco Lo mismo ¡Sorreco! nan Chan No te olvides Choc ¡Eso! 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 ¡Eso, señora! ¡Tú me lo hicieron! ¡Tú me lo hicieron! ¡Tú me lo hicieron! ¡Tú nos lo sacaron! ¡Eso! ¡No miran los panaderillos! ¡No miran los panaderillos! ¡Eso! ¡Vamos eso! ¡Eso, señora, programa! ¡Que estará pelado Elforo! ¡Él a session por dragano. ¡Eso,á! ¡KeleLaughs! ¡De acuerdo! ¡Va cardi ballo,ery! ¡Gracias,eee, por favor,as yot cake! ¡Eso,á! ¡Este video Perdida y 내 tarea por aquí! ¡Eso,á!! ¡Tú que funciona, yotan overly Attorney, te afecta la recuerda, ¡No rapidito tu...! ¡Tú me lo hicieron aquí, no 온 por qué botanías o suelto suelo... ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, 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 vale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 del ingeniero, por ahí vamos, por ahí vamos a armar a todo el siguiente, la siguiente rola también para los primeros, la gente me lo está echando, mi queridita, pues está todo el barrio, para visitar al frío, el siguiente tema se llama Exelentimental, y casi casi me vamos conmigo al castillo, así que por favor, vamos a ver. Exelentimental, mujeres, buenas noches. Exelentimental Exelentimental, es que el amaneció por lo largo, es que hoy, es que hoy siempre por el corazón, Exelentimental, Exelentimental. Exelentimental Quiero que me cuido todo Es que ya me cuesta más que no llaman Que se orí, que se orí siempre de la luz que estoy Sentirme estar Sentirme estar Vamos, amigos Vamos, chau ¡Ve! ¡Gracias!